Apreciados amigos, nuevamente con ustedes para completar y hablarles sobre la compatibilidad entre dos personas bajo el mismo signo. En la vez anterior, cubrimos los primeros seis signos del Zodíaco y en esta ocasión hablaremos sobre los últimos seis signos del Zodíaco. Continuamos con Libra, mujer y hombre Libra. La mujer Libra es receptora en sumo grado para los hombres de su mismo signo. Con mucha paz y sosiego se puede sostener una relación entre dos Libras. Las mujeres Libras son serenas, apacibles y cuentan con la aprobación de todos sus sueños e ideales por parte del hombre Libra, que es inteligente. Es muy fácil, mientras no existan sombras grises, que dos Libras formen una pareja maravillosa. Hombre Scorpio con mujer Scorpio. Una relación amorosa entre dos Scorpiones pudiera resultar bastante extraña. Son cauterosos, reservados, pero cada cual por su lado sin querer afectar a su pareja o buscando que ésta no se entere de algunas cosas. Para que la relación perdure deben de evitar las ofensas y agresiones. Algo difícil en estos nativos. Cada uno quiere ser el triunfador, el líder de pareja y no se den ni un tris. Mujer sagitario con hombres sagitario. Debido al carácter independiente que maneja la relación amorosa, puede ser divertida y por ser tan optimistas, la relación puede ser fructífera. El hombre sagitario se destaca por su seguridad y la parte sexual es satisfactoria. Por todo lo anterior, los dos disponen de una gran pasión cálida y renovada en todo momento, lo cual puede llevarlos a poder sostener una relación estable y duradera sin que sea necesario llegar inclusive al mismo matrimonio. Hombre Capricornio con mujer Capricornio. Es difícil que dos nativos de Capricornio se comprometan en una relación estable porque tanto el hombre como la mujer aman la libertad por sobre todas las cosas y no aceptan sentirse atados. A los Capricornio les cuesta elaborarse y pueden durar mucho tiempo en calidad de amigos sin atreverse a dar el paso. Si vencen el miedo a perder la libertad, la relación puede ser maravillosa. Mujer Acuario con hombre Acuario. El hombre Acuario es distraído y hasta inocente a veces, lo cual le parece normal. Cuando se unen dos nativos de Acuario, la relación resulta divertida y no puede ser estable porque la mujer Acuario se enamora fácil, pero el amor no es duradero porque no es apasionada como el hombre Acuario. Además, es celosa en extremo sin mostrar esta faceta con facilidad, pero estableciendo o sí una vigilancia extrema. Serán excelentes como amigos. Hombre Pisces con mujer Pisces. La mujer nativa de este signo es la más sensible y romántica sobre los demás signos. En el amor es muy sincera y puede llegar a comprometerse teniendo la seguridad de que vivirán en armonía total mientras no haya intromisión de terceras personas que tienten al hombre Pisces. Si llegan a tener problemas, tiene la capacidad suficiente para enfrentarlos y derribar el obstáculo que les impida alcanzar la felicidad. Bueno, mis queridas y bellas seguidoras y mis amigos, ya escucharon ustedes cuáles son las características que se presentan cuando dos personas del mismo signo tratan de hallar ese eslabón perdido de la felicidad formando una relación de pareja. De todas maneras, uno puede intentarlo. La paz, la dicha y la felicidad es lo que yo le deseo a todos y a cada uno de ustedes. Me despido. La invitación amable y cordial para que mañana estén en la sintonía de El mensaje de los astros. Quedan cordialmente invitados para los horóscopos de mañana. Dios los bendiga, hermanos del alma.